El pasado mes de enero del presente año estuvimos visitando el departamento de Cochabamba, La Yasta, el corazón de Bolivia, conociendo algunos lugares atractivos, los cuales estuvimos visitando Langostura y otros lugares turísticos muy conocidos de esta ciudad. Esto es un poco de Langostura, aquí en Cochabamba, la tierra linda. Como pueden ver, hay muchos barquitos, motos, en donde diferentes turistas vienen a poder pasear en esta hermosa laguna que le llaman Langostura. Como pueden ver, esto es un poco de Langostura, de aquí de La Yasta, de Cochabamba, muchas personas turistas vienen a visitar el lugar, a conocer un poco de aquí de Cochabamba, es un lugar muy visitado por las personas. Cochabamba, la tierra linda.